¡Suscríbete al canal! Y sabemos que desafortunadamente la justicia aquí se mueve por influencias. Si tuvo permiso por 72 horas y violó estando en permiso, ¿cómo lo van a volver a dejar salir? Ni por equivocación podemos permitir eso. Eso no se puede permitir porque la justicia aquí es sucia. Aquí la justicia con un billete se vende, se vende. Una persona que cuando estuvo libre le dieron permiso y en esas 72 horas violó a las niñas. Si hombre lo sacan y siguen las mismas, eso no tiene componte porque eso es genético. Y la parte psiquiátrica no se va a curar, no se cura, no se cura.